Ellos son de Isidro Casanova, partido de la matanza, llevan la cumbia peruana en la sangre. Sus seguidores dicen que ellos traen la divina calidad. Con ustedes, la San Alberto Van. La San Alberto Van, tira con cariño y Argentina para el mundo. Has herido tú a mi corazón, hay tristeza, llanto en mis ojos. Yo sufriendo, sintiendo tu ausencia, y llorando porque me dejaste. Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor es para ti. Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor, te esperaré. ¡Epa! Esta es la cumbia señores, cumbia bien sabrosa, rico. ¡Mira! ¡Ese es la cumbia! ¡Ese es la cumbia! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Para, para, 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 gozar! ¡Ese es la cumbia! Has herido tú a mi corazón, hay tristeza, llanto en mis ojos. Yo sufriendo, sintiendo tu ausencia, y llorando porque me dejaste. Regresa mi vida, regresa, regresa, regresa mi amor, te esperaré. ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Hey! ¡Jumpa! ¡Es el Vique! ¡Gitano! ¡El Otipales! ¡Directamente de San Alberto! ¡Uh! ¡Paloma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rico! ¡Juice Fernando! ¡Pícale, pícale! Se apareció en mi ventana La tomé con mucho amor Pasaba bueno, era tan tierna Me sentí su protector, ya era mía Todos los días, una patecha Protigándole mi amor Cuando de pronto, una mañana Alzando vuelo, se marchó Y me apueñó ¡Ay, qué dolor! ¡Paloma! ¡Cómo te quiero, chiquita! ¡Ya! ¡Cuántas sombras a llorar cuando te acuerdes! ¡Paloma, quena! ¡Te creí buena! ¡Ahora te marchas y me dejas con mis penas! ¡Cuántas sombras a llorar cuando te acuerdes! ¡Paloma, quena! ¡Te creí buena! ¡Ahora te marchas y me dejas con mis penas! ¡Rrrrr! ¡Rico! ¡Viva! ¡David, en el bajo! ¡Haz, saluda! Salud mi amor Por ellas Aunque más no falle ¡Cin! ¡Eh, eh, 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 eh Tomás Que sean tres Y bien fría Hoy quiero tomar para olvidarte Pero a un borracho me acuerdo de ti Dicen que el licor ahoga las penas Pero eso es mentira más me hace recordar Ella se marchó una mañana Solo me dejó un triste pa' ver Donde me decían gracias por quererme Lo que yo sentía fue tan solo ilusión Gritaré por ti que te vaya bien Que seas feliz mi amor Yo siempre te amaré Gritaré por ti y aunque lloraré Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti Por ti Alejandra Pacavento Mira, chiquita Como te amo Gritaré por ti Que te vaya bien Que te vaya bien Que seas feliz mi amor Yo siempre te amaré Gritaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y para todas las chicas Chicas, chicas, chicas Caprichosas Mira, qué rico Ahora sí Ahora sí Tengo una chica caprichosa Caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tantos caprichitos Charay, claray, claray E, que, 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 que Che Rico Pícale, pícale, pícale Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tantos caprichitos Que jaführanchitos No seas malita, oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa que estás acabando con mi corazón Y ahora sí, ahora sí parece que ya nos vamos Gracias, gracias a la San Alberto Vaz por la invitación Osvaldo Santana y su grupo Ciclo El Vida Gracias, gracias a la San Alberto Vaz por la invitación